¿Cómo estás? ¿Cómo te tratas de leer? Estoy feliz, estoy feliz. La gente por acá se porta de maravilla. Creo que es un evento muy importante y estoy feliz de estar acá cantándole a mi gente. Oye, un evento importante, con bandas muy importantes. Es un lujo estar con todos ellos. Estoy agradecido con Dios, con el público y pues con la que buena que nos invitó. Hay mucha gente que está aquí. En este festival, mucha gente nada más viene a ver conmigo. Pues yo creo que somos un montón de artistas. Yo creo que sería mucho talento, mucho talento mexicano. Y pues nosotros tenemos solamente un espacio del gran elenco que hay esta noche. Oye, viejo, cuéntame un poquito. ¿Se puede recorrer tantito o cuáles son? Cuéntame un poquito, ¿no ha habido más cancelaciones? Andamos a entrar en un disco. Ah, bueno, platicamos de eso. Se llama Cazador el disco. Acabamos de lanzar una canción que se llama Descansa mi amor. Es una canción que escribí para el hijo de un amigo que falleció de cáncer, una canción muy linda que tiene ocho meses que la escribí y se grabó y la acabamos de lanzar, nos ha ido excelentemente y tenemos Soy de Rancho, una canción muy mexicana, muy ranchera y muy al estilo del Commander. ¿Podremos encontrar corridos dentro de este nuevo disco? El Commander canta lo mismo, canta lo mismo, es fiel a lo que le gusta, soy músico, me gusta mucho lo que canto, soy fan del Correo Mexicano, mi gente lo disfruta y lo único que hago es hacer música. ¿Pero en este disco entonces estás como metiendo otros géneros, otros ritmos? Siempre he cantado lo mismo, desde el primer disco he metido rancheras, he metido baladas, he metido románticas, entonces pues no hay nada de diferencia de este disco al pasado, es la música del Commander, absolutamente. Oye, entonces te vale maíz que no te dejen cantar en ciertos lados, tú vas a seguir cantando. Estamos estrenando un disco Mi Respeto, para todo el mundo, lo mismo que he buscado cantando. Commander, ¿cuál fue tu mayor inspiración en este disco, el amor, el desamor, las mujeres? Fíjate que siempre le hemos cantado a todos, le hemos cantado a todos, viene una canción que se llama Eres Tú, pues es como romántica, como ranchera, viene una canción que se llama Por Favor No Cuelgues, algo muy mexicano, lo único que hago es hacer música para toda mi gente. Oye, para algún videoclip que pienses hacer de este disco, ¿has pensado en alguna famosa así buenona que te acompañe? Yo siempre pienso en las famosas buenonas todo el tiempo. No, ¿por qué más o menos? Ay, hay tantas, tantas guapas que hay aquí en México, la verdad, sería muy grato a mi parte señalar a una. Todas están guapas aquí, creo que si un día se da, pues vamos a hacer la invitación y todo. Aquí tienes como en lista, en mente, ahí, eh, nombres, nombres. Ay, cuelada, no sé a las tiernas que prometen a tanto, no, pues hay tantas, hay tantas aquí, este, lo que pasa que, pues no puedo señalar a una, pero todas están bien guapas, hombre, hay que verlas, hay que prender la televisión mexicana para ver las vapuras que tenemos en México. Oye, comander, siempre te vemos bien solito durante tus giras, eh, tienes tiempo para, para darte esa consentidita en el amor, ¿cómo andas? Contento, mi corazoncito está muy feliz ahorita, me han tratado muy bien, me apapachan, me consienten, me hacen mi cafecito de repente, pues, una o más de una te consienten. Pues las que callan, no, ahorita estoy bien y donde estoy, estoy muy contento, este, estoy feliz de, de, de estar con quien estoy, estoy agradecido con Dios, con la vida y con el público. Oye, comander, hay veces que por, por, bueno, por la gente. Yo creo que quien está contigo en este medio sabe, sabe de tu trabajo y entonces, pues, no más hay que cuidarla también, a la mujer hay que cuidarla porque, para que no se agüite, porque este, este medio, este medio es, 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 que no andamos en este rollo y sabemos que es pesado, entonces, ah, hay que cuidarla, hay que tratarla bien y hay que hacer que se sientan seguras. Oye, espera, ¿y nunca te ha pasado, nunca te ha pasado que has llegado a la casa y las pastuflas están calientes? A primo o a un amigo le pasó, a mi amigo. No, no, entonces, es que estamos muy, muy bien hoy. ¿Cuáles son las tácticas que utiliza el gobierno?